Antes de empezar el video les invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo y si quieren estar más informados sobre todos los cambios que van a ocurrir en el canal y los que van a venirse no olviden de seguir las redes sociales que se encuentran en la descripción de este video Ahora si, dentro video ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a este nuevo video Como bien saben en el título este es un nuevo comienzo para canal Ya la mayoría de ustedes han de haber dado cuenta que he cambiado el nombre de canal a Vaibugendai Todo el proceso por el que pasé para elegir el nombre este de Vaibugendai Si fue muy difícil Pasé escogiendo distintas palabras, distintas frases Y comencé a traducirlas a japonés Si, quería un nombre en japonés Pero no me encontraba Y ya después de unas dos semanas Encontré Y pues De esa palabra se denomina Bugendai Bugendai en español Quiere decir infinito Y pues como Bugendai está un poco simple Pues le hice una combinación con Vaibugendai Que es en inglés Vamos a hacer un canal Muy, muy tocho Dos idiomas ahí combinados Pero bueno Vaibugendai Riman lo que son las dos primeras letras Con las dos últimas Vaibugendai Y pues bueno, por eso ha quedado este nombre Pero ¿Por qué lo cambié? Pues Si ustedes buscan Miguel Ángel de Gamer En la En la grupa de YouTube O de Google No solo les va a aparecer mi canal Sino que les va a aparecer una gran lista de canales Con distintos nombres Pero con la misma finalidad ¿No? Miguel Ángel Gamer Miguel Ángel Ni sé qué Es casi prácticamente lo mismo Solo que en el mío varía Da Th Entonces Como había un Miguel No No sé exactamente De qué país era Creo que de Venezuela No sé Eh Me ha comenzado a hacer una muy buena batalla Y pues me pasó de subs Me pasó Entonces Por eso he decidido cambiar El nombre del canal Para Posteriormente Subir otro tipo De contenidos Ya no solo de videojuegos Así que En unos Días más Puede que se vengan Vlogs Aparte de los juegos Aparte de todas las series Que están activas en el canal Van a entrar vlogs Aparte de los que ya hemos Subido con Simón Raid También voy a subir Tops O cualquier otro tipo de video Con finalidad De entretenimiento Para ustedes Para ustedes Porque los aprecio mucho Así que Me gustaría que dejen En los comentarios Qué tipo de ideas Quisieran que se presenten Al Transcurso De este Nuevo Comienzo En el canal Y pues bueno Les voy a dejar El link De mis redes sociales Ya con el nuevo nombre En mi página de facebook Aún no logro Cambiarle el nombre En eso me voy a almorrar Un poco Pero bueno Espero su apoyo Espero que Me ayuden Para subir A esos mil subs Que ya nos quedan Unos 75 Esperemos llegar A más Y con eso Me despido Así que Nos vemos En el próximo video Espero que les guste El resto de contenido Chau chau Chau